Al jardín vayamos, vas a encontrar algo Donde lo dejaste, pero al revés Y cuando lo encuentres, ya descolorido De abajo es más claro, al voltearlo verás Todo se queda, donde lo dejaste Todo está ahí, aunque cambiando Siempre muy lento, a cada momento De sutiles maneras, todo se queda